Bien, alumnos, tenga usted muy buenos días. Vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad familiar en los adolescentes. Hemos observado un video muy bonito, muy interesante, y este tema vamos a reflexionar aprovechando pues esta historia muy interesante que nos presenta este video, hecho aquí en el Perú por el Ministerio de Educación. Bueno, vemos en la imagen a chicas adolescentes pues ya en estado de gestación y ya con el hijo pues en los brazos. Es una realidad que sucede en el Perú y vamos a analizar, ¿no? O qué es lo que sucede a lo largo de esta historia del video que hemos visto. La pregunta sobre la amistad entre Gerardo y Carla. Los amigos que se conocen desde mucho tiempo, son vecinos, una amistad bastante sincera, bastante pura, ¿no? No solamente comparten las cosas del colegio, también comparten sus amistades, ¿sí? Una de las amistades más bonitas que se puede decir, ¿no? Pero la historia ya más o menos quinto y secundaria, si no me equivoco, transcurre esta situación. Es decir, ellos ya son adolescentes con capacidad de tener hijos ya, ¿no? Bueno, es una amistad y como toda amistad pues se tienen confianza, ¿no? Se cuentan las cosas, pero entre ese trajinar diario de ser amigos ocurre algo que tiene que ocurrir, ¿no? O los dos se enamoran ambos o uno de ellos se enamora del otro o ella de él o el de ella. Es algo que sucede entre ustedes también, ¿no? Algunos chicos ya probablemente se fijan en sus compañeras del aula o a veces en otro salón, ¿no? Y a veces esta chica puede que también sienta lo mismo, cierta atracción. ¿Cómo puede que no? Y entonces empiezan los dilemas en la adolescencia, ¿no? Si me quiere, no me quiere, etc. Bueno, en esta historia también vemos que entre la amistad de Gerardo y Carla, en este caso es Gerardo quien se va a enamorar de Carla. Y vamos a ver qué nos depara esto, ¿no? Sin embargo, el video también nos trae una historia paralela, ¿sí? A estos amigos se puede observar que, bueno, Gerardo tiene una hermana mayor, ya mucho más joven, ¿sí? Y está casada o tiene su pareja, no necesariamente tiene que estar casada, ¿no? Tiene su pareja y se nota mayores, digamos, es muy diferente su relación a la que va a vivir Carla luego, ¿no? O la que está viviendo Gerardo, pues, con Carlita. Esta pareja, la hermana mayor, le dice, bueno, Gerardo cuenta que está embarazada, ¿no? Y que va a traer ya a su, va a ser sobrino de tío por segunda vez, es decir, que está embarazada de su segundo hijo. Entonces hay dos historias ahí, ¿no? Digamos hasta tres, pero bueno, a ver, a ver. La idea es que hay dos historias de relaciones amorosas. Sí, bueno, Carla y Gerardo y Javier, los tres, pues, es uno solo, ¿no? Sí, bueno, si lo queremos separar, bueno, pues, ya habría tres historias. Si alguien quiere separarlo, no hay problema, no hay problema. Pero no me digan cuatro, pues, ya no. No inventemos ya. Bueno. Javier y Carla, bueno, si alguien lo quiere separar, acá vamos a poner también este trío, ¿no? Javier, Carla y, ¿quién está? Gerardo, pues. O si quiero, lo separamos, bueno, ¿cierto? No hay problema, no hay problema. No interesa cómo se llama el esposo, pero se nota en el video, pues, que es una persona ya mayor, que quiere mucho a la hermana de Gerardo, ¿no? A la señora Inés, se lleva muy bien, han planificado a ver sus historias diferentes a los que están viviendo los adolescentes. Pasemos al segundo video. Actitudes, Javier. Bueno, creo que... es más que elocuente, ¿no? Es una actitud muy irresponsable, alguien podrá decir, pero eso es un adolescente. Jóvenes, creo que, si no aprendemos lo que es la responsabilidad desde pequeños, nunca vamos a ser responsables. La responsabilidad no se aprende en la juventud ni adultez. Hacer responsable se aprende desde pequeños. Es una tarea de los padres enseñar y de nosotros, claro, está, a que ustedes sean responsables, claro, en la medida que les toque vivir su situación de desarrollo humano, ¿no? Entonces, el adolescente tiene responsabilidades, ¿sí? Tiene responsabilidades. En este caso, Javier juega a ser un adulto y demuestra una complicada irresponsabilidad porque ni siquiera se da cuenta de lo que está creando, ¿no? De lo que puede causar. Ese es el gran problema. Que la irresponsabilidad puede ser consciente o inconsciente. Muchas veces ustedes, a ver, a ver en el salón, de manera inconsciente se ponen a jugar de forma tosca, de forma... sin darse cuenta que pueden herir a sus compañeros, lo pueden herir sentimentalmente o herir físicamente, ¿no? Entonces, eso es una irresponsabilidad y de eso tenemos que aprender a controlar. Se nota que no le interesa a Carla, ¿sí? Como persona. Solamente está con ella porque aprovechó una oportunidad de que Carlita, pues, aparentemente se enamora de él, ¿no? Tampoco le interesa ser padre. Y aquí hay algo interesante. ¿A qué adolescente, la pregunta es simple, ¿a qué adolescente le interesa ser padre? Probablemente a nadie, a ninguno. Entonces, no puedes jugar, no puedes relacionarte con alguien sentimentalmente y jugar a ser padre. Esa es la idea. Ahí viene la irresponsabilidad. Yo puedo llevarme muy bien con mi enamorada, por decir, ¿no? Si lo tengo, si lo tuviera, pero el respeto, sí, aquí justamente vamos a ver, ¿no? El valor del respeto, ¿no? Javier no demuestra que no lo tiene. No está valorando a la mujer, lo está tratando como un objeto. Y esto, chicas, tienen que ver, por favor, tienen que analizar, ¿sí? Si ustedes ven, pues, Carlita se enamora porque el chico era mayor que ella, bien guapo, todo él, ¿no? Y de Gerardo, pues, solo lo veía como un gran amigo, ¿no? Y ahí miren, miren la diferencia entre Gerardo y Javier, ¿no? Entonces, y a los varones, los varones, no porque seamos guapos, o, bueno, yo no lo soy tanto, ¿no? Pero ustedes, chicos, que a veces, este, se creen, pues, este, que todas las chicas se enamoran de ustedes, ¿no? Hay que ser responsables, no se puede jugar con estas cosas porque de por medio está una vida, ¿sí? La mujer no es un objeto, ¿no es cierto? La mujer es un ser humano, claro, pues, ustedes, chicas, igual, ¿no? Son seres humanos que sienten y que también saben, tienen valores. Y por último, Javier, pues, no está enamorado, ¿no? Una persona que no quiere a alguien, no la va a respetar, ¿sí? Y en el video, creo que es claro, ¿no? Pero Carlita parece no darse cuenta, pues, esto es lo que sucede en la, en la, en la adolescencia, ¿no? A veces los chicos juegan a tener enamorados, a veces con el consentimiento de los padres, que está muy bien, porque los padres tienen que saber, ¿sí? Pero, tiene sus límites, tiene sus límites. Consecuencias de estas dos historias, o bueno, ya, algunos dicen que tres, pero bueno, yo lo calificaría como dos. En una tienes una relación más estable, de repente, porque ambos trabajan, ¿no? Una estabilidad económica, porque tener hijos implica eso, tener hijos implica eso. Saber cómo mantenerlos, pues, ¿sí? La primera pareja, la de Inés y su esposo, que son un poquito más adultos, son mayores, ya son jóvenes, han planificado, ¿sí? Ya tienen un hijo, ya han planificado tener otro hijo, ¿no? Y todo indica que están muy felices por la venida de su segundo hijo, ¿no? Una alegría inmensa, incluso el sobrino también está contento, los ve alegre a los dos, y así es, y así tiene que ser, ¿sí? Porque ellos han planificado y como se quieren mucho esa parejita, han creído por conveniente que era el momento, o, bueno, supone que tienen las mejores condiciones para traer un hijo a este mundo, ¿no? Y que tenga lo mínimo, lo básico para que puedan desarrollarse. Esa es la historia de una, que lo ponen de forma indirecta, subliminal, al inicio y al final, ¿no? Interesante este video. Y veamos, pues, la segunda, ya lo que conocemos, ¿no? Hay una inestabilidad y preocupación, no solamente de Carla, sino de la familia, de los padres. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Yo escucho siempre que algunos chicos dicen, profesor, si yo salgo, tengo un hijo, puedo salir adelante, me hago doble esfuerzo con la ayuda de mis padres. Es ahí el problema. Los padres finalmente, finalmente, terminan, terminan asumiendo la responsabilidad de estos chicos adolescentes, ¿no? Y crían a veces a los nietos. Y eso no debería ser así. Claro que es una ayuda. Claro que en momentos de crisis hay que ayudarse, ¿no? Y son los padres los que recurren a eso. Pero los hijos adolescentes, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué darle una preocupación más a mis padres? Entonces, eso es ser irresponsable. ¿No? Bueno, el sufrimiento de Carla en este caso, ¿no? Porque su pareja resultó ser un irresponsable, apenas se enteró de que estaba embarazada Carlita, el sinvergüenzas se fugó, pues no quiso ser responsable. Yo considero a estos varones en verdad cobardes, bien cobardes. Y con toda sinceridad yo soy varón, chicos, no comparto eso. Si yo tengo a mi lado a una persona así, yo me alejo y la verdad que no lo, ni siquiera lo llamaría a mi amigo. En verdad, no puedo estar con varones cobardes. Tener un hijo es asumir la responsabilidad. No se puede dejar a una chica, sobre todo joven, adolescente, con esta gran responsabilidad y yo zafarme y decir que soy un hombrecito, varón, porque ahora tengo otra chica y otra chica, es ser un cobarde. No es ser hombre. Quien me dice que es ser hombre está completamente equivocado. No es ser hombre. La pareja no podrá cumplir sus sueños o lo hará con mayor dificultad. Bien, esto lo vamos a ver en el siguiente video, chicos. por favor. ¡Gracias!